Desde el auge del regional mexicano y los corridos tumbados, la escena musical en México y Estados Unidos se ha plagado de jóvenes llenos de talento, con ganas de sobresalir en el medio artístico a corta edad. Uno de ellos es el cantante Gavito Ballesteros, de 24 años de edad, nacido en Cumpa, Sonora, quien desde hace algunos años decidió dedicarse a la música, pero fue hasta este 2023 que empezó a sobresalir de gran manera entre los exponentes más populares de los corridos. Gracias a su talento y a sus colaboraciones con otros populares artistas como Peso Pluma, Junior H y Nathanael Cano, Gavito ha logrado hacerse de un numeroso público que disfruta de cada lanzamiento y concierto del sonorense. Sin embargo, su éxito no lo ha salvado de las críticas de las redes sociales, en donde se está viralizando un video que deja en evidencia a Gavito, al no saberse la letra de un corrido tumbado famoso entre los fanáticos del género. El momento sucedió durante uno de los últimos conciertos de Gavito Ballesteros, en donde tuvo como invitado a Javi, un joven intérprete que está empezando a hacer ruido en la escena del regional mexicano. Cuando Javi comenzó a interpretar su exitoso tema, La víctima, el público no dudó en corear junto al intérprete, pero al llegar el turno de Gavito Ballesteros, fue evidente que no conocía la letra de la canción. Este incidente desconcertó tanto a la audiencia como al propio Javi, quien intentó ayudar a Ballesteros a recordar la letra sin mucho éxito. Las críticas hacia Gavito no tardaron en inundar las redes sociales, pues muchos expresaron su asombro y decepción al ver a un cantante reconocido con una evidente falta de preparación para su concierto, mientras que varios de sus fans se tomaron la situación con humor y bromearon al respecto. A pesar de que este incidente fue tomado a la ligera por sus fans, algunas personas recalcaron la importancia de que los artistas estén preparados para sus conciertos, sobre todo si cuentan con invitados que interpretan sus propias canciones. Cabe destacar que Javi lució más preparado que su colega, pues con tan solo 19 años de edad está aspirando a convertirse en uno de los exponentes más reconocidos de los corridos tumbados. Mientras tanto, ha logrado hacerse viral en redes sociales con canciones como La Víctima y Poco a Poco. Y es que el cantante ya cuenta con más de 8 millones de oyentes en plataformas como Spotify y más de 60 millones de reproducciones en su tema La Víctima, que hasta el momento ha sido el más popular de su repertorio. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete al canal de Zabs Grupero para enterarte de las noticias más relevantes del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda, si no está en Zabs Grupero, seguro no ha sucedido.